Adoraré a mi Señor, yo entraré por su santo templo, para adorarle, te adoraré. Adoraré a mi Señor, yo entraré por su santo templo, para adorarle. Conmigo, bueno en el lastimido, tu misericordia sobre ti, con toda mi alma y corazón, yo te adoraré. Conmigo, bueno en el lastimido, tu misericordia sobre ti, con toda mi alma y corazón, yo te adoraré. Adoraré a mi Señor, yo entraré por su santo templo, para adorarle. Adoraré a mi Señor, yo entraré por su santo templo, para adorarle. Conmigo, bueno en el lastimido, tu misericordia sobre ti, con toda mi alma y corazón, yo te adoraré. Conmigo, bueno en el lastimido, tu misericordia sobre ti. Adoraré a mi Señor, yo entraré por su santo templo, para adorarle. Adoraré a mi Señor, yo entraré por su santo templo, para adorarle. Adoraré a mi Señor, yo entraré por su santo templo, para adorarle. Conmigo, bueno en el lastimido, con toda mi alma y corazón, yo te adoraré. Adoraré a mi Señor, yo entraré por su santo templo, para adorarle. Adoraré a mi Señor, yo entraré por su santo templo, para adorarle. Adoraré a mi Señor, yo entraré por su santo templo, para adorarle. Adoraré a mi Señor, yo entraré por su santo templo, para adorarle. Adoraré a mi Señor, yo entraré por su santo templo, para adorarle. Adoraré a mi Señor, yo entraré por su santo templo, para adorarle. Adoraré a mi Señor, yo entraré por su santo templo, para adorarle. Adoraré a mi Señor, yo entraré por su santo templo, para adorarle. Aleluya, 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 a ti y a tu gran gloria, yo te lo doy, Señor, Aleluya, 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 Aleluya Aleluya.